Profunda reflexión para el sector educativo. Donde ha vuelto el neoliberalismo, ya no hay inversión para la educación pública. Seguramente algunas profesoras, profesores, están escuchando por los medios de comunicación, las semanas pasadas en Brasil, grandes marchas, miles y miles de marchistas universitarios de institutos tecnológicos, llamados institutos federales, pidiendo presupuesto para educación pública, docentes, acompañados por algunos padres de familia. Los años pasados, por el Congreso de la República Federativa de Brasil, aprobaron por 20 años no incrementar presupuesto presupuesto para educación pública. Aquí está orientado eso, a la privatización de la educación, que solamente la gente que tiene plata tenga educación, y la gente pobre no tenga educación. y cuanto más pueblos no tienen educación, mejor es la opresión, la dominación, la intervención, por tanto, saqueó a nuestros recursos naturales. En Bolivia, hermanas y hermanos, especialmente en el nivel primario y secundario, crecen nuestras unidades educativas. El sector privado se reduce. Ahora nuestras maestras y maestros ganan mejor que el profesor del sector privado. Ahora nuestras infraestructuras están mejor que el sector privado. Aunque tenemos algunos problemas en la educación superior, hermanas y hermanos, yo solo convoco a una profunda reflexión solamente de lo que está pasando en los pueblos vecinos. En Argentina, eliminaron bonos y rentas. Y no olvidemos los meses pasados, las semanas pasadas, un candidato a la presidencia de la derecha que dice el rentismo hace daño a la economía. Ese quiere decir que no haya bono Juancito Pinto, que no haya renta de dignidad, otra renta que tiene el pueblo boliviano. Otros candidatos dicen que el programa Bolivia Cambia no genera utilidades. Y no se puede entender eso. Y aquí nos están pidiendo todas las cartas pedidas al programa Bolivia Cambia. Quieren que ganemos plata por escuelas, por campos deportivos, por postas sanitarias. Hermanas y hermanos, la mentalidad de la derecha está orientada a que los pobres no tengan nada, no se desarrollen. Por eso solamente les digo mucha reflexión sobre los programas que tenemos. Hermanas y hermanos, sé que hay muchas necesidades. Inicialmente yo pensé que en la ciudad estaba resuelta el tema de educación. ¿Se acuerdan ustedes? 2007, 2008, más hicimos infraestructuras educativas en el campo. pero en las ciudades habían habido escuelas de hace 70, 80 años que no habían sido mejoradas sus infraestructuras. Ahora ya no solamente están los cascos viejos, hay nuevas urbanizaciones como esta, por ejemplo, una unidad educativa de nueva creación, Chacra, Chacra, igual que el alcalde, perdón, Charcas, yo pensé que era Chacra. Hermanas y hermanos, es nuestra obligación trabajar conjuntamente y tenemos varios proyectos. El hermano alcalde, quiero que sepan, me ha desafiado un partido de futsal. Para esta noche tenemos por lo menos 6, 7 nuevas unidades educativas para financiar en Sucre, pero depende del partido. Si me gana, está garantizado, se pierde, garantiza la inversión el hermano alcalde. Aunque el hermano alcalde me dijo que se va a reforzar con el gobernador del departamento de Chukisaca. Así que tiene que ganármelo ahora al alcalde, si no, no hay obras. Hermanas y hermanos, nuevamente, con mucho respeto, cariño, al pueblo de Sucre, un pequeño aporte más esta nueva unidad educativa Charcas, de nueva creación para el nivel primario. Estamos seguros de que a dos, tres años vamos a tener que implementar su nivel secundario en esta región porque la población va creciendo en los barrios, no solamente en Sucre, sino en todas las ciudades de Bolivia. Con estas pocas palabras queda inaugurado, entregado esta unidad educativa para terminar, ayúdame decir ¡Que viva Sucre! ¡Que viva! ¡Que viva Chukisaca! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Destacando la inversión para educación, el presidente Morales entrega la unidad educativa Charcas en Villa Santarosa, zona Bajo Aranjuez, en el distrito 4 de la ciudad de Sucre, obra que fue ejecutada por la unidad de proyectos especiales con el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, con una inversión de más de 4.004.000 bolivianos. Bolivia es uno de los países con mayor nivel de asistencia escolar en primaria porque se han construido 1.206 unidades educativas para un total de 16.733 estudiantes durante 13 años.